Cuento cuarenta y tres Lo que le sucedió al mal con el bien y al cuerdo con el loco El conde Lucanor hablaba una vez con Patronio, su consejero, de este modo. Patronio, a mí me sucede que tengo dos vecinos. El uno es persona a quien quiero mucho y debo querer, pues hay entre los dos muchos motivos de agradecimiento, pero que a veces me hace algunas cosas que me perjudican. El otro no es persona con quien yo tenga estrecha amistad ni deba querer. Este también me hace algunas cosas que no me agradan. Por vuestro buen entendimiento, os ruego me digáis el modo de portarme con ellos dos. Señor conde Lucanor, respondió Patronio. Esto que me preguntáis no es una cosa, sino que son dos, y muy distintas la una de la otra. Para que en esto podáis hacer lo que más os conviene, me gustaría que supierais lo que sucedió al mal con el bien y lo que le pasó a un cuerdo con un loco. El conde le rogó que se lo contara. Señor conde, dijo Patronio, como estas son dos historias distintas, primero os contaré lo que le sucedió al mal con el bien y luego lo que le pasó a un cuerdo con un loco. El bien y el mal resolvieron vivir juntos. El mal, que es muy inquieto y siempre anda con nuevos proyectos, le dijo al bien que debían procurarse algún ganado para mantenerse. Agradó ello al bien y convinieron en criar ovejas. Cuando parieron estas, le dijo el mal que era mejor que cada uno eligiera la parte del esquilmo que quería para sí. El bien, como es tan mirado, no quiso elegir, sino que dijo al mal que escogiera primero. El mal, como es malo y aprovechado, no se hizo de rogar y le propuso al bien que se quedara con los corderitos, que él tomaría la leche y lana de las ovejas. El bien dijo que le parecía bien este reparto. Después de esto, el mal le propuso al bien que criaran cerdos. El bien asintió. Cuando las puercas parieron, le dijo el mal que, pues la otra vez se había quedado con los corderitos y él con la leche y lana de las ovejas, lo justo sería que el bien se quedara ahora con la leche y lana de las puercas y que él tomara los lechoncitos. Así lo hicieron. Después dijo el mal que debían cultivar algunas hortalizas y sembraron nabos. Cuando nacieron, dijo el mal al bien que él no sabía lo que había debajo de tierra, ya que no se veía, pero para que no hubiera engaño, que cogiera el bien las hojas de los nabos, que sí se veían, que él se conformaba con lo que hubiera bajo tierra. El bien aceptó. Luego sembraron coles. Al nacer estas, le dijo el mal que, pues antes se había quedado con lo que se veía de los nabos, lo justo era que ahora se hiciera lo contrario con las coles y que cogiera lo que estaba bajo tierra. El bien lo cogió. Poco tiempo después, dijo el mal al bien que deberían buscar una mujer para que lo sirviera. Al bien le pareció ésta una idea muy buena. Cuando la hallaron, propuso el mal que de la cintura para arriba fuera del bien y que él se quedara con la otra mitad. Como el bien aceptó, la parte del bien hacía lo necesario para los dos, mientras que la del mal estaba casada con él y tenía que dormir con su marido. La mujer quedó embarazada y dio a luz un niño. Al quererle su madre dar de mamar, el bien lo prohibió, diciendo que la leche estaba en su parte y no daba permiso. Viniendo el mal muy contento a ver a su hijo, halló que la madre estaba llorando. Preguntada la causa, le contestó que porque su hijo no podía mamar. Extrañado el mal, le refirió la madre que el bien no se lo permitía porque el pecho estaba en su parte. Cuando el mal lo oyó, se fue al bien y, riendo y como en broma, le pidió que dejara mamar a su hijo. El bien respondió que la leche estaba en su parte y que no le dejaba. El mal, muy afligido, comenzó a rogarle. Al ver el bien su aflicción, le dijo. Amigo, no penséis que yo no me daba cuenta de la diferencia entre aquellas partes que me adjudicabais y las que tomabais siempre para vos. Dios, yo jamás os pedí nada de lo vuestro, sino que como pude me arreglé con lo mío, sin ayuda vuestra. Si ahora Dios os ha traído a una situación en que necesitáis de lo mío, no os sorprendáis de que no os lo dé, sino acordaos de lo que me habéis hecho y sufridlo a cambio de aquello. Cuando el mal, oyendo esta verdad tan amarga, comprendió que su hijo tenía que morir, se afligió aún más y le pidió al bien que, por amor de Dios, se compadeciera de aquella criatura, olvidando sus maldades, ya que prometía hacer en adelante lo que él quisiera. Al oír esto el bien, le pareció que Dios le había favorecido mucho haciendo que el hijo del mal sólo pudiera salvar su vida por bondad suya, y quiso que esto sirviera para corregirle, por lo que le dijo que si quería que permitiera que la mujer diera el pecho a su hijo, tenía que salir por las calles con el niño en brazos, diciendo, Esto agradó mucho al mal, que pensó que había comprado muy barato la vida del niño. El bien, a su vez, pensó que sería muy buen correctivo. De este modo supo todo el mundo que el bien vence al mal por medio del bien. Al hombre cuerdo le pasó con el loco algo muy distinto. La cosa fue así. Un hombre honrado era dueño de un baño. El loco venía a las gentes que se estaban bañando y les daba tantos golpes con los cubos, con piedras y palos, o con lo que hallaba a mano, que ya nadie se atrevía a ir allí. Con lo que el hombre honrado perdió su ganancia. Cuando éste vio lo que le sucedía, madrugó un día y se metió en el baño antes que viniera el loco. Se desnudó y cogió un cubo de agua muy caliente y un mazo muy grande de madera. Al llegar el loco al baño para pegar a los que se bañaban, como solía hacer, el hombre honrado, que le esperaba desnudo, se dirigió a él con mucha furia, le echó el cubo de agua caliente por la cabeza y le dio tantos golpes con el mazo en ella y en el resto del cuerpo, que el loco se tuvo por muerto y creyó que el otro también había perdido la razón. Salió gritando mucho y topó con un hombre que le preguntó por qué venía dando tantas voces y quejándose tanto. El loco le dijo, «Amigo, tened cuidado, que hay otro loco dentro del baño». Vos, señor conde Lucanor, gobernaos así con vuestros dos vecinos. A ese con quien tenéis tanta amistad que no creéis que pueda romperse en toda la vida, hacedle siempre buenas obras y, aunque os cause a veces algún perjuicio, alojadle cuando venga a veros y ayudadle en sus necesidades, pero dándole siempre a entender que lo hacéis por amistad y cariño y no por gratitud. Al otro con quien no tenéis tanta amistad no le sufréis nada, mas hacedle comprender que por vengar cualquier daño que de él recibáis lo aventuraréis todo, ya que el mal amigo conserva la amistad mucho más por miedo que por otra cosa. El conde tuvo este consejo por bueno. Obró según él y le fue muy bien. Como don Juan viera que estos cuentos eran muy buenos, los hizo poner en este libro y escribió unos versos que dicen así. El bien vence al mal por medio del bien. Aguantar al malo, ¡qué ventaja es!